Y muy recomendada la revista Gerente que en su última edición trae un artículo central sobre la bonancia del crédito. Y en páginas interiores habla de Medellín, innovación y emprendimiento. Dice que desde hace casi una década la capital antioqueña adoptó un modelo de ciudad que involucra el emprendimiento y la innovación tecnológica como eje transversal para su desarrollo. Este proyecto ha pasado a ser una realidad gracias a la ecuación, esfuerzos de la academia, apoyos gubernamentales, más inversión privada. Así que muy recomendada la revista Gerente que siempre trata temas empresariales y de negocios muy a profundidad. Es un análisis además muy serio, hechos por periodistas profesionales. Así hemos llegado a la parte final de nuestro programa de negocios en Telemedellín. Recordándoles que nos pueden agregar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube como Negocios en TM para que por ahí estemos interactuando de manera permanente. Este es Telemedellín, aquí te ves. ¡Suscríbete al canal!